Partido de Atlético Nacional por Copa, visitando el Deportivo Cali, y vimos un partido lleno de emociones, emotivo, cuatro goles, pero tres de ellos con situaciones y errores arbitrales, no tendrían que haber contado para el marcador. En fin, vimos un partido entretenido, que se dejó ver, que se dejó comentar, y que lo disfrutamos en la transmisión de los 14.40 de Colmundo Radio y el grupo deportivo G5. Bueno, empieza Nacional confundido, con una línea de tres que no funcionó en ningún momento en el medio campo, que se vio superado por el Deportivo Cali, que le marcó dos, le pudo haber marcado tres, que en la primera que llegó Nacional en el segundo tiempo, después de que replanteó Alejandro Restrepo, la primera que llegó fue gol, la segunda que llegó fue gol, una contundencia casi que del 100%, bien en Loco Alves, bien algunas cosas en Nacional, pero sí preocupan algunos rendimientos. Le han tirado con toda mierda, no vi los errores de mierda en el partido, pero bueno, vamos a analizar un poquito de lo que pasó. Bueno, ¿cómo sale Atlético Nacional? Con Mier, Danovis, Perea, Olivera, Marulanda, Marulanda flojito partido, Gómez, Rovira, Valdomero, flojito lo de Rovira, el cambio se dio por Gómez, le salió al entrenador, me parece que no era por ahí, Andrade, Pavón y Duque. Y la idea de estos tres era precisamente poblarle el medio campo al Deportivo Cali, que es fuerte ahí, bien lo de Colorado, esos volantes llegadores, la idea era tajarlos aquí, la idea era poder acompañar a Marulanda, acompañar a Gómez, no funcionó para ninguno de los dos, a Marulanda lo pasaban siempre, a Danovis también le ganaron y en una de esas viene el centro y termina en gol. Valdomero intentaba, era el único, casi que Valdomero solo aguantando el equipo y tratando de sacarlo, Pavón en nada, lo de Pavón es muy malo, es muy malo en los partidos, el rendimiento es muy malo en los partidos que ha estado como titular, le ha ido mejor cuando entra en segundos tiempos, cuando termina rematando, lo ha hecho mejor, pero empezando el nivel es muy malo, hay que decirlo también. Bien, hasta hace 15 o 20 días Pavón y Alejandro Restrepo eran los prócer de la patria, Pavón a la selección, lo de Alejandro Restrepo era lo máximo y hoy en el primer tiempo no servía ni Pavón ni servía Alejandro Restrepo. Andrade intenta, por ahí todavía no es el Pavón, el Andrade de antes de irse a la selección y Jefferson Duque, bueno, pues si no hay circuito nada le va a llegar y poca participación va a tener. La gran diferencia con el Loco Valves es que el Loco Valves se asocia mejor y en una de esas, jugadas es que termina en gol. La pelea Alves la recibe, la abre a un costado y después va a buscar ese remate que termina arriesgando el físico porque se tiró con todo y con medio cabeza, cuello, espalda, la terminó metiendo, le cayó encima al jugador del Cali, en fin, salió lesionado luego de esa jugada, trató de aguantar un poquito, golpe en la rodilla, después lo tuvieron que cambiar, ingresó Fori. Entonces así salió Atlético Nacional, 1-4-3-2-1, la idea era controlar al Deportivo Cali aquí, no funcionó. Replantea a Alejandro Restrepo para el segundo tiempo y pasa a lo que normalmente hace el equipo, 4-2-3-1, así terminó Nacional, muy diferente a cómo empezó, más o menos. Lo que pasa es que también el Deportivo Cali se fue quedando y esto le viene pasando al Cali no solamente en este partido, no es un equipo confiable, le pasaba con Alfredo Arias también, empezaba ganando, empezaba dominando y después lo terminaban o empatando o perdiendo. Yo creo que si hoy el partido duraba 5 o 10 minutos más, estaba más cerca de ganarlo Nacional que de ganarlo el Deportivo Cali. Y es más, cuando Alves hace el gol, Nacional tuvo una o dos más para haberle marcado el segundo y estaba con ese ímpetu y esas ganas, ahí se da la salida de Alves, los jugadores del Cali algunos a caerse, a hacer un poquito de tiempo, Dudamel a hacer cambios casi que por minuto para tratar de quitarle ritmo. Entonces yo creo que esos minutos finales fueron más para Nacional que para el mismo Deportivo Cali. Para el segundo tiempo se replantea con estos dos jugadores, lo de Rovira es muy flojo, pero por ahí el técnico confía más en esa recuperación mientras se suelta Perlaza. Lo de Castro fue bueno hoy, fue muy bueno, al principio sí con mucha jugadita y mucha cosita de lo que hace él, pero esa era la idea, que este jugador del Cali no se saliera más y se cumplió. Termina generando por ahí algún peligro, por ahí se tiró en una, que si de pronto seguía generaba más. Fori participó poco, pero ahí estuvo más en la lucha. Lo de Guzmán termina siendo positivo, centro y termina casi que en gol. Harland tuvo una clarita que la definió al primer palo y se le termina yendo. Así es el fútbol, así es el fútbol. Cuando Alejandro Restrepo pone tres para tratar de controlar no le sale. Y pone dos y el equipo empieza a funcionar un poco mejor, le genera más problemas y más llegadas al Deportivo Cali. Hablar del arbitraje, el arbitraje hoy fue malo para los dos. Por ahí no es como dicen que compensó en el gol de Perea, un gol claro fuera de lugar. No compensó, son tres errores. Tres errores y tres errores que terminaron en gol. En el primero es un mal saque de banda, una mala reanudación de costado. Era como fue un error en el saque de banda, pues era saque de banda para Nacional. Lo dice la regla 15 en la parte de procedimiento. Si yo me equivoco, al hacer el saque de banda, pues no lo repito. Saca al otro equipo, punto. Es fútbol profesional, no es fútbol formativo. Saca al jugador del Cali y listo. Supongamos que no vio el árbitro el saque o se lo tragó. Cambio de costado y viene el centro. Me parece que ahí falta contra Marulanda. Ahí decían, leí por ahí algunos, que podía haber salido Mier. Era una pelota que venía muy lejos y que venía muy alta. No podía salir Mier. Terminaba por aquí metido en una zona del defensor. Entonces, por eso me parece que ahí Mier estuvo bien. Acompaña, eso sí, la jugada. Mier la va acompañando. Y aquí le ganan a Marulanda. Le ganan a Marulanda. Marulanda está parado y el jugador del Cali viene con toda lo atropella. A mí me parece que hay falta ahí. Y ahí es donde viene el centro atrás y gol. Ahí, por esta falta contra Marulanda o por el saque de banda, tenía que haber sido anulado el gol. El segundo, hay una jugada donde Danovis va al piso, medio pellizca la pelota, la toca y pega en la mano del jugador del Deportivo Cali. Se la lleva, centro y gol. El asistente está aquí al ladito. Ese error del asistente. Ahora, puede considerar el asistente que la mano es natural y listo. Dejar seguir. Supongamos que así es. Y en el gol de Nacional, en uno de los goles de Nacional, una falta de esa elaboración que venía haciendo Nacional. Termina una en gol, en un muy buen gol. La otra estaban elaborando bien. Termina en falta aquí. Centro, pere adelantado. Bien por perea marcando gol. Venía de ser villano y de no servir para el fútbol. Por los errores que cometió. Y hoy, pues, esa puede ser una especie de revancha. El partido termina siendo bueno para Nacional el resultado. El próximo partido es en el Atanasio Girardot para definir la llave. Lo que sigue el fin de semana es el torneo local. Esperemos a ver si puede el equipo en este partido frente al Huila, que es de los equipos que están en la parte baja de la tabla. Pero bueno, este partido todavía está abierto. Es en el Atanasio Girardot. Me gustaría conocer sus impresiones, lo que piensan de este partido. Siempre con respeto y con argumentos. Los leo, los leo en los comentarios.